Música El Servicio Público de Empleo Estatal ha organizado este jueves las jornadas de buenas prácticas de los programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Hotel Melilla Puerto con el objetivo de poner de relieve todo el trabajo realizado para mejorar la empleabilidad en la ciudad y trazar el camino a seguir en el futuro. Son muchas las actividades, son muchas las actuaciones y muchos los programas que se han ido llevando a cabo con el fin de ir mejorando la empleabilidad de nuestra ciudad, la orientación laboral y, cómo no, aquí tenemos que resaltar algo muy importante, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos ha permitido contar con una serie de convocatorias y, de fondo, una dotación económica para poner en marcha, como decía, diversos programas. Programas enfocados a, bueno, múltiples características, una de ellas mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Por eso, uno de los programas que estamos llevando a cabo en la ciudad es el programa de primeras experiencias profesionales donde, además, hoy también tendremos el honor y el placer de poder, además de escuchar en qué consiste, pues ver testimonios reales de personas que están participando en el mismo. La directora provincial del SEPE ha puesto en valor el programa y asegura que ha llegado para quedarse. Porque han permitido que puedan participar en ello 2.100 personas desempleadas y más de 250 empresas. Y, además, sin tomar en cuenta aquellas personas que han tenido que ser contratadas por las entidades gestoras de los programas y, por lo tanto, ha supuesto un aspecto importante no solamente en la formación, sino también en la orientación y en la empleabilidad. Creo yo que la novedad de estos programas, que, bueno, hay una frase que se dice mucho, han venido para quedarse. Y, efectivamente, aunque hay otras formaciones y el propio programa llegue un momento que tenga su fin, lo que sí es cierto es que han servido de orientación e inspiración a la nueva normativa que desarrolla el Real Decreto para la modernización de las políticas activas y de los servicios del SEPE. ¡Gracias!